Y aquí se viene chula chula con este baile que es una bomba Para bailar es una bomba, para gozar es una bomba Para bailar es una bomba, y la mujer en la baila así ¡Como! ¡Como! Así, así todo el mundo, una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Entonces... Un movimiento sexy Un movimiento sexy Suami chito para abajo, para abajo, para abajo Suami chito para arriba, para arriba, para arriba ¡Juli Laps! ¡Humpa Kesti!